Música Un aplauso para todos ustedes de veras También les quiero presentar al ballet folclórico mexicano Xochipilli Ovoqueici Este cuenta con una trayectoria artística de 8 años en la ciudad de Oklahoma Su director artístico Juan Valentín Ríos Mata Nancy Baeza como maestra del grupo de los niños de bailarines Se han dado a la tarea de fomentar y difundir el folclor mexicano en Oklahoma y sus alrededores Teniendo participaciones en diferentes concursos nacionales y acompañado artísticos Artistas como Los Tigres del Norte, Lila Downs y Mariachi Vargas de Tecatlizán El ballet folclórico mexicano Xochipilli de Oklahoma City Les da la más cordial bienvenida a su folcloreada Xochipilli 2024 Este será un recorrido por varias regiones de México Así que con un gran y fuerte aplauso démosle la bienvenida Bienvenida a ballet folclórico mexicano Xochipilli de Oklahoma City ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Susamos! Si ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Al final one may. Te salte. Ayayay. A viinta casefra. muy bonito el gran compositor José Alfredo Jiménez para todos ustedes si las conoce, canta con nosotros hay que disfrutar ahora si es la forma Siri que suena, si señor me cansé de rodarle me cansé de decirle que yo sin ella de pena puedo ya no quise escucharme si sus labios se abrieron fue para decir yo sentí que mi vida se perdía ahora mismo profundo y negro como mi suerte quise pero aquellos mariachis que nos dejan que nos dejan que nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo que nos dejan 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 sentirme un poquito normal pensando en tus labios me dio por cantar me sentí superior a cualquiera que un puño de estrellas te quise bajar y al mirar que ninguna canción me dio tanta rabia que quise llorar para todos cuando sé lo que falta mi vida pero yo te la dejo entregar yo lo sé si fuamos la reciba pero yo te la dejo yo lo sé y lo sé que nos dejan la dejo y lo sé o sea todas y lo sé si le dijeron canto el necretó en paz pa que sepas que te quiero tú a ti no me quieres �as pero yo porque me muero y se te ha casado muy errado que no se니en que mis sueños pero se han equivocado Porque yo eres el dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y, por supuesto, el CIVIC CENTER, muchas gracias por permitir la cultura para ser presentada a ustedes. Y por las personas que están aquí, muchas gracias por su apoyo y por su estar aquí. Espero que tuviera divertido tanto como todos los demás. Creo que Tish, que es un usher, estábamos con ella. Sí, estaba teniendo un buen tiempo. Gracias a todos. Bueno, vamos a pasar a la parte. Porque ahora me gustaría agradecerles que cada una de las tropas. Y vamos a agradecerles con un gran aplauso. Muchas gracias. Felicidades, ballet folclórico de Álvaro Muñoz. Proyecto folclórico de Sacramento, California. Grupo Norteño Real del Álamo. Mariachi Los Caporales de San Antonio, Texas. Gracias. Felicidades, ballet folclórico mexicano Xochitiles, por el octavo aniversario. ¡Gracias! 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 Ver Entertatella,ividades y ¡Gracias! He was telling us earlier that it was his dream to one day have this event here in the Civic Center and today that dream became true so please give him a hand. Gracias a todos por acompañarnos por todos los que estuvieron con nosotros saben que que todo este este trabajo es de ellos de los maestros los alumnos los papás que están detrás de nosotros los técnicos a todos los que nos ayudan. Muchas gracias papás muchas gracias técnicos gracias a ustedes esto se pudo hacer realidad una vez más ya llevamos dos años esperamos que esto se haga una tradición aquí en este magnífico teatro que ustedes nos apoyen con su asistencia gracias patrocinadores saben que que gracias a ustedes también se logró gran parte de todo esto de poder traer al maestro Álvaro de Texas de Avilene traer al maestro Eric de Sacramento California que no es nada fácil saben que que aquí tienen su casa y son bienvenidos y que para el año que entra vamos a planear algo mucho mejor que esto y que ellos van a estar eternamente invitados gracias a ustedes el folclor mexicano debe de agarrar una calidad que se merece el profesionalismo que se merece y el respeto que todos le merecemos a él porque de nuestras raíces de allá venimos la mayoría y que mejor que con nuestros niños que lo representan mejor que nadie y con nuestros bailarines adultos muchas gracias a todos muchas gracias jóvenes por el sacrificio que hacen por nuestro folclor por sus raíces porque sin el folclor mexicano pues México no será reconocido como lo es mundialmente muchas gracias y los esperamos el próximo año ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!